¿Cuál es su nombre? Marisol. ¿Usted a qué se dedica, doña Marisol? Yo vengo minutos y dulces aquí en el parque. ¿Qué le parece a usted la presunta decisión de tumbar los árboles del parque? No, pues no estoy de acuerdo que tumben los árboles. Que le hagan una remodelación al parque, pero que no tumben los árboles. Porque ¿dónde va a venir la gente a descansar? A su día, cuando está haciendo harto calor, ¿dónde va a venir hasta el... donde tumben los árboles, porque no hay que venir al parque. Gracias.